La OEA no observó las elecciones parlamentarias de Venezuela en el inciente de 2015. Sí, sí, seguimos el proceso, hicimos informes críticos respecto a la integridad del proceso electoral. La OEA sí fue invitada a observar el proceso electoral en Ecuador. La OEA, la misión de resolución electoral de la OEA, hubo sí, fue fundamental en base a nuestro monteo rápido para asegurar la segunda vuelta y para dar estabilidad y facilidad a todo el proceso electoral. La OEA también observó la segunda vuelta. En esa observación de la segunda vuelta, así como nuestro monteo rápido fue fundamental a la hora de asegurar que hubiera su segunda vuelta, la segunda vuelta del monteo rápido. dio ganador al presidente eléctrico de la OEA. Esos resultados y nuestra profesionalidad, profesionalismo, dedicación de nuestra misión, que todavía se ha mantenido en el terreno para atender las tierras pendientes, las impugnaciones que se realizaban en su momento, en el primer momento. Esas impugnaciones para ese recorte. Y, definitivamente, hemos estado constatando cada uno de los elementos. Hemos seguido y hemos visto la transabilidad de cada una de las denuncias. No se debe callar ninguna denuncia, no se debe lograr ninguna garantía. Se debe trabajar con profesionalismo y con rigor. Ese rigor detuvo la misión de resolución electoral. No puedo adelantarme a los siguientes informes de la misma. Puedo hacer público lo que se ha hecho de público hasta ahora por parte de la NUE y de la OEA. Esos son los elementos con los que contamos hasta ahora. Y eso es lo que pido, se arrepiente en función del principio y valores de certeza fundamentales en los procesos electorales. Pero los resultados no son el tema. El tema son los valores y los mecanismos. Y las denuncias y los procedimientos de incumulación tienen que estar siempre basados absolutamente en datos técnicos y en la precisión de datos técnicos. Eso es lo que los sistemas electorales se fijan. Y eso es lo que la OEA especialmente tiene en cuenta.